Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato pelirrojo, ¡meu, meu, meu, meu! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! ¡Gato pelirrojo, meu, 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 meu! Ono gatito pelirrojo con ojos marrones Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 ¡Tiranosaurio Rex! T-Rex, 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 soy el mejor cazador T-Rex, T-Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí T-T-T-Mible, T-Rex, T-T-Tremendo, T-Rex T-T-Terrible, T-Rex T-T-T-T-Rex, soy el mejor cazador T-T-Rex, ¿quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita corta y risadita? ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un pavo real No, 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 no Esas colas no son Corta y risadita ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! Oh, sí, 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 sí Esa cola es de cerdo Tú has visto una colita La cola de tiburón Tú has visto una colita Amarilla y curva ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una raya ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una tortuga ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta Oh, no, 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 no Esas colas no son Amarilla y curva ¡Sí! ¡Esa es la cola de tiburón! Oh, sí, 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 sí Esa cola es de tiburón Tiburón, bebé, duro, duro, duro Tiburón, bebé, duro, duro Tiburón, bebé, duro, duro ¡Bebé! Tú has visto una colita La cola de T-Rex Tú has visto una colita Gigante y roja ¿Es esta su cola? Esa cola es de T-Rex Oh, sí, 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 sí Encontramos todas las colas El buggy de la selva ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila Hay un gran gorila Que lavando está Con un chiqui aquí Con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chiqui aquí Con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí Con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí Con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, Boogie, boogie, bu! Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! ¡Bum, bari, bum, bari, bum, Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tidurón mamá Mamá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuelo A cazar A escapar Sigue corriendo A escapar 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 Sonidos de animales Oigan Sonidos de animales Adivinemos El pato en la granja La vaca en la granja Mu El cerdo en la granja Oink Oink Qua Mu Oink Qua Mu Mu Oink 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 ¡El lobo en la noche! ¡Aú! ¡U! ¡Aú! ¡U! ¡Aú! ¡U! ¡Aú! ¡Velociraptor! ¡Ruje! Mami dino ro 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 Mami dino ro 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 Mami dino ro 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 Brachiosaurio ¡Ruje! Papi dino ro 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 Papi dino ro 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 Papi dino ro 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 Tr ιcera tops ¡Ruje! Abuela din Ror go ro Abuela din Ror go ro Abuela din Ror go ro Teranodonte T-Rex ruge Abuelo Dino Rar, rar, rar Abuelo Dino Rar, rar, rar T-Rex ruge A cazar Rar, rar, rar A cazar A cazar A escapar Corre, corre A escapar Corre, corre A escapar ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Mamidino! ¡Row! 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 ¡Mamidino! ¡Row! ¡Row! ¡Mamidino! ¡Row! ¡Row! ¡Brachiosaurio! ¡Ruje! Papi Dino Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ponte, ruge, abuelo, dino, ra, 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 abuelo, dino, ra, 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 abuelo, dino, ra, 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 Tirex, ruge. A cazar, ro, 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 a cazar, ro, 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 a cazar, ro, 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 a cazar. A escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar. Salvos ya, ron, 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 salvos ya, ron, 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 salvos ya, ron, 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 salvos ya Se acabó, ron, 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 se acabó, ron, 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 se acabó, ron, 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 se acabó ¡Ruje! Adivina los animales Juguemos a adivinar los animales ¡Adivina los animales! ¡Los animales! Melena dorada, rugido furioso, dientes filosos, él es el rey ¡Adivinen qué animal será! ¡Es un león! ¡Ror, ror, ror! ¡Ror, ror, león! ¡Rey de los animales! ¡Ror, ror, león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Ror, ror, león! ¡Ror, ror, león! ¡Ror, ror, ror, león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno! Le gusta el lodo y tiene mala vista ¡Auch! Dos cuernos muy filosos en su nariz ¡Adivinen qué animal será! ¡Es un rinoceronte! Pisa, pisa, pisa Rinoceronte Cuernos en su nariz ¡Rinoceronte! ¡Bailemos! ¡Sí! Rinoceronte Cuernos en su nariz Rinoceronte ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Orejas muy grandotas y una larga trompa! Su piel es gris Filoso marfil Adivinen qué animal será ¡Es un elefante! ¡Swish! 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 Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa ¡Bailemos! ¡Sí! Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno otra vez! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Bueno! ¡Decidamos girando la ruleta! ¡Sí! Pico y garras Alas gigantes El cazador del cielo Adivinen qué animal será ¡Es un águila! ¡Cao, co, co! ¡Cao, co, águila! El cazador del cielo ¡Cao, co, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Cao, co, águila! ¡El cazador del cielo! ¡Cao, co, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Fue muy divertido! ¡Volvamos a jugarlo otro día! ¡Yoga de animales! ¡Yoga de animales! ¡Sí! ¡Estiren sus brazos! ¡Levanten un pie! ¡Mantengan su equilibrio! ¡Como un flamenco! ¡La, la, 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 arriba! ¡La, la, 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 arriba! ¡La, la, la, la! ¡Como un flamenco! ¡Soy un gran flamenco! ¡Guau! ¡Ahora de rodillas y sus manos en el suelo ¡Miremos hacia el cielo! ¡Como un gatito! ¡La, la, 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 miau! ¡La, la, 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 miau! ¡La, la, 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 como un gatito! ¡Soy un lindo gatito! ¡Miau! ¡Miau, miau! Acostados de pancita Y estirando el pecho Saquen su lengüita Como una cobra ¡La, la, 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 como una cobra! Soy una temible cobra Oh, no! ¡A escapar! Acostados de pancita Y con sus brazos detrás Mueva todo su cola Como tiburón bebé La, 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 mueva, la, 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 cola, la, la, como tiburón bebé Soy tiburón bebé Tiburón bebé, turú, turú, tiburón bebé, turú, turú, tiburón bebé, turú, turú, bebé Ahora el último Nos sentamos al piso con los pies pegaditos Muevan las rodillas como una mariposa La, 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 volar, la, 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 volar, la, la, como mariposa Somos lindas mariposas Yoga de animales Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla doctora mami Doctora mami, los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananánás Papi mono bananánás Papi mono bananánás Papi mono Hola, doctora mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananánánás Mami mono bananánánás Mami mono bananánánás Mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papi mono bananánánánáná Papi mono bananánánánáná No más monitos saltando en la cama Bebé mono bananánánánás Bebé mono bananánánánás Bebé mono bananánánánánáná La 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 Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Sí Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Sí Incy Wincy, Incy Wincy亞 Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí!